¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a nuestro Caleidoscopio aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de pintura, de escultura y también de hípica porque ya están en marcha los preparativos para Equiocio 2016. Comenzamos. La fotografía de Emma Cripton protagoniza la nueva propuesta expositiva del torrente Ballester. Esta fotógrafa de Edimburgo afincada hace tres años en Galicia muestra su obra fotográfica a modo de diario visual. La serie de la Fundación en Ferrol acoge hasta el próximo 9 de abril la exposición Memoria Gráfica de Emigración Española producida por la Dirección General de Emigraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y coordinada por José Julio Rodríguez. El espacio Novos Creadores del Centro Comercial Dolce Vita Odeón acoge la exposición de esculturas Ferro, Madeira y Cemento del artista naronés Manuel Ángel Méndez. El comité organizador del XIX Salón del Caballo Equiocio 2016 ha comenzado los trabajos de acondicionamiento de las pistas para que el recinto ferial de Punta Arnela de Ferrol acoja un año más el espectáculo de los caballos. Y la fotografía de Emma Cripton protagoniza la nueva propuesta expositiva del torrente Ballester. Esta fotógrafa de Edimburgo afincada en Galicia hace tres años nos muestra su fotografía a través de un diario visual. La sala de proyectos del Centro Cultural Torrente Ballester acoge estos días la obra de Emma Cripton. En ella se muestran 31 fotografías de sus proyectos I Start to Love, The Sweet Coast y The Sky is Grey. En I Start to Love nos acerca la experiencia de su vida y distintos momentos personales. En The Sky is Grey nos muestra su vida desde que se mudó a Londres y la relación entre las personas y el paisaje. Por último, en The Sweet Coast, iniciado cuando se mudó a Galicia, reflexiona sobre la distancia con su país, el mar y la montaña y los sentimientos que le provocó esa situación. Antes de colgar sus fotos en el torrente Ballester, la propia Emma Cripton presentó su exposición al Concello de Ferrol, acompañada del concejal de Cultura Suso Basterrechea. Esta exposición enseña mis fotos desde que salí de la Universidad, del Colegio de Arte en Edimburgo, y mi trabajo es como un diario visual. Saco fotos de personas con las que tengo una relación muy cercana y saco fotos de sitios de los que quiero recordar y que son importantes para mí. ¡Suscríbete al canal! Y la serie de la Fundación Enferrola acoge hasta el próximo 9 de abril la exposición Memoria Gráfica de Inmigración Española, producida por la Dirección General de Inmigraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y coordinada por José Julio Rodríguez. La muestra está conformada por 70 fotografías, entre las que figuran instantáneas emblemáticas y de gran interés histórico que reflejan desde los movimientos migratorios de los siglos XIX y XX hasta la inmigración más reciente. La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 11 a 2 y de 6 a 9. La exposición, estructurada en cinco apartados, muestra escenas de la vida cotidiana, los viajes, el trabajo, la vida asociativa o los movimientos migratorios del siglo XXI, captados por un total de 22 fotógrafos, entre los que figuran Manuel Ferrol, Ángel Blanco, Alberto Martí, Virgilio Vieitez, Cristina García Rodero, José Manuel Navia o Xurcio Lobato. El proyecto es el resultado de un profundo trabajo de investigación en archivos fotográficos y documentales desarrollado por la Dirección General de Inmigraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La reconstrucción de esta memoria se hace visible en las fotografías de los puertos de salida de los barcos, en las escenas de trabajo en las fábricas de confección de ropa, de bebidas, de muebles, en el ferrocarril, en el servicio doméstico y en el comercio o en la recogida del café y el cacao. También escenas de la vida cotidiana como las bodas, los bautizos, los acontecimientos que retrataron los fotógrafos de estudio o las instantáneas que reflejan la vida asociativa que nació en paralelo a estos fenómenos migratorios como son los centros regionales, círculos, hospitales y sociedades de beneficencia. Sincronización Andrea Oroz Y todavía están a tiempo de visitar hasta el próximo lunes las esculturas del artista Naronés Manuel Ángel Méndez. Su obra se puede ver en el Centro Comercial Dolce Vita Odeón. El espacio Novos Creadores del Centro Comercial Dolce Vita Odeón acoge la exposición de esculturas Ferro, Madeira y Cemento del artista Naronés Manuel Ángel Méndez. La muestra, llena de ingenio con obras realizadas en hierro y acero, se podrá visitar hasta el próximo lunes 29 de febrero. La muestra, llena de ingenio con obras realizadas en hierro y acero, se podrá visitar hasta el próximo lunes. Novos Creadores del Centro Comercial Dolce Vita Odeón. Novos Creadores del Centro Comercial Dolce Vita Odeón. Novos Creadores del Centro Comercial Dolce Vita Odeón. Y el Comité Organizador de la XIX Edición del Salón del Caballo y Kiocio 2016 ha comenzado los trabajos de acondicionamiento de las pistas de Punta Arnela para poder acoger un año más este espectáculo ecuestre. La XIX Edición de Kiocio se desarrollará del 24 al 27 de marzo. La organización prepara grandes novedades para celebrar con todos los asistentes al salón el 25 aniversario del Concurso Nacional de Saltos Día de Ferrol, que por tercer año consecutivo será de cuatro estrellas, continuando a la cabeza de los celebrados en España a lo largo de la temporada. Las novedades en el plano deportivo comenzarán el fin de semana previo al concurso, con la celebración los días 19 y 20 de marzo del Concurso Especial Equiocio. Esta iniciativa quiere dar respuesta a la demanda de los clubes de los que se espera una gran participación. Los jinetes y amazonas podrán formalizar su inscripción en el Concurso Especial Equiocio hasta el próximo 10 de marzo, poniéndose en contacto con el comité organizador del evento a través del teléfono 981 36 90 05 o del correo electrónico secretaria arroba equiocio punto es. Y el teatro y la música son dos alternativas más que interesantes para disfrutar del ocio durante el fin de semana. Estas son las propuestas que les ofrecemos en nuestra agenda. Mañana sábado a las 8 y media el Teatro Jofre acogerá un concierto de La Canalla. A las 10 y media en la Sala Super 8 de Ferrol, concierto de Soul Bank, homenaje al mejor soul de todos los tiempos. Ya el domingo a las 7 dentro de los ciclos Domingo Saestea en el Centro Cívico de Caranza podrán disfrutar de la obra Manifiestate de Andarabía Teatro. Y hasta aquí nuestro último caleidoscopio del mes de febrero, porque el próximo viernes estaremos ya en el mes de marzo. Como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o también en nuestro canal a la carta de YouTube. Que pasen un buen fin de semana.